9-1-1, ¿cuál es la emergencia? ¡Oh, fuchi! ¡No fue alguien de acuerdo en mi mamá, güey, José! ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer, güey? ¿Qué puedo hacer con las amonestaciones? ¿Cuáles amonestaciones? Con las que te alzas el culo y te crees una gran verga. Como el pinche disco ese. ¿Cuál disco? El paciente de los automóviles. No estoy diciendo tanta maldición, señor. 9-1-1, ¿cuál es la emergencia? ¿Me puede dar la situación de mi mamá, José? ¿Viera usted, Silva? ¿Dónde se encuentra el paciente? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué le pasó a ella? ¿Perdón? ¿Qué le pasó a ella? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno. Sí, buenas noches. Buenas noches, dígame. Hablo para preguntar sobre la... ¿Dónde se encuentra mi mamá o dónde está ahorita exactamente porque no urge de encontrarla? ¿Por qué la vino aquí preventiva? No, teléfono y... ¿Perdón? ¿La detuvo la policía municipal? No, estaba trabajando. Yo creo que estaba trabajando, pero nada más para ver cómo trabaja. ¿Pero quién es su mamá? Josefina Gutiérrez Silva. ¿Dónde se encuentra la localizada? ¿Dónde está ahorita en este momento? ¿Pero quién es ella o de qué trabaja? Es jefa de ahí de una carnicería del mercado Hidalgo. Señor, está hablando al 911. Pero si es el teléfono de emergencia, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo qué emergencia atiendes? ¿Qué emergencia atiendes? A ver, yo no sé dónde está tu mamá. Búscala en el mercado.